Entonces ya estamos listos y preparados, nos vamos a ir a nuestra sección de deportes. Emanuel Cedillo ya está listo y preparado. Hola Emanuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Listo ya para platicar del mundo de los deportes. ¿Cómo ves a tus águilas de la América? Pues yo las veo muy bien, no importa que anden bien, anden mal, de todos modos las quiero. Eso, así como me quiere mi vieja, diría que él, pero bueno. ¿Y tú cómo ves a tus chivas? No, perfecto, así es que ya estamos pensando en campeonato nosotros. Ándale, hombre, te digo, perfecto. Que se preocupen los del Atlas, que ni al repechaje pueden calificar en este momento, ¿no? Aquí está, aquí está, ¿quién crees? Nuestro maestro, ya está listo y preparado, porque si quieres comentarle algo, quieres platicarle, aquí está, salúdalo, Bretón. ¿Qué andas, Oso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, pero tu equipo, pues no levanta, ya sabemos. Ya, ya, ya les dieron. ¿Cómo se puede en este torneo? No, creo, lo veo complicado, pero vamos a ver si puede con su prueba en partido de malos, porque van a enfrentar al equipo de los Pumas. Ahí se va a ver quién es el más malo. Yo creo que sí ganamos. Vamos a ver cuál es la peor defensa del torneo, porque a los dos equipos de tres por partido les meten. Entonces va a haber goles. Pues, pero no es garantía de un buen partido, ¿verdad? Pero puedes saber quién es el menos ridículo. Vamos a dejarlo así, ¿no? Adelante, Oso. Vamos con la información, y bueno, ya que hablamos de malos, pues hay que hablar de la selección mexicana, que no se quedan atrás. Estos de la selección mexicana ha tenido pésimos resultados en las últimas semanas. La selección mexicana de fútbol, en los últimos partidos no ha logrado ganar a los equipos sudamericanos, con el Tata Martino no ha podido y perdieron con Paraguay un gol por cero. Bueno, en un partido que realmente era del moletour, como le llaman, contra equipos de bajo nivel que enfrentó la selección mexicana, pero la realidad es que no le sirve nada, y en estos momentos la historia del Tata Martino, pues no pinta bien. Un entrenador que dice que presentó su renuncia cuando Gerardo Torrado se fue de la selección, pero bueno, la realidad es que esta selección mexicana está teniendo un paso triste rumbo a la Copa del Mundo ya prácticamente un mes, y no dan resultados. En otra información, mejoramos con cosas agradables. Checo Pérez empezó ya con las prácticas para el Gran Premio de Holanda, un gran premio que será este fin de semana, donde buscará junto con Verstappen estar en las primeras posiciones. Red Bull se ha consolidado como la número uno, y bueno, sigue dando buenos resultados. Checo Pérez en la Fórmula Uno sigue siendo un hombre del que se habla mucho, se dice mucho de Checo Pérez, y este tema tiene contento a todos los aficionados mexicanos. Algunos, siempre habrá retracores, pero bueno, la realidad es que el Checo Pérez está caminando de muy buena forma, y está convirtiendo la Fórmula Uno, le da por diferente a lo que ya tenían todos los pilotos anteriores. Vamos con información del fútbol mexicano, el equipo de los rojinegros del Atlas, el Atlas, lo decíamos, se enfrentará a Pumas, los equipos más goleados, los equipos que menos, creo que no hicieron o no planearon bien el torneo, así parece, en el papel, Atlas y Pumas no planearon bien el torneo, Pumas con la entrada de Dani Alves, pues pudieron ganar en venta de Jersey, pero bueno, la realidad es que el equipo se vino abajo, también las otras contrataciones, todo el mundo le carga la mano a Dani Alves, pero la realidad es que estos Pumas, sus contrataciones, al igual que los rojinegros del Atlas, no fueran buenos en este torneo, el Atlas tendrá el colchón de que fue campeón del fútbol mexicano, pero los Pumas, en este momento, no lo respalda, no lo respalda nada, ambos equipos podrían meterse en problemas de ese, si el caso no mejora, empezar a pensar, y ya sabemos que no existen, hay que decir, en problemas de multas en el fútbol mexicano. Las Águilas de la América enfrentarán a los Tigres en un partido muy atractivo, he escuchado a muchos que dicen, bueno, la América lleva seis victorias porque ha enfrentado a los de la parte de abajo, pero bueno, equipos como Chivas no le ganaron a esos equipos de la parte de abajo, entonces ahí es donde tendremos que ver de qué están hechas estas Águilas de la América, pero la realidad es que hasta el momento, las Águilas, las Águilas están teniendo buenos resultados, están en la parte alta de la tabla con un partido pendiente, así que hay que ver de qué están hechos, y bueno, Tigres es una buena prueba, pero la realidad es que Tigres también han dado muy a la baja en los últimos partidos. Pero sí, el equipo del Guadalajara, de nueva cuenta, tendrá un compromiso, sí, y las Chivas se enfrentarán al Toluca el próximo domingo, cinco de la tarde, será el partido que cierre la jornada, el Guadalajara tendrá un duro compromiso contra un Toluca que ataca muy bien, el problema de los Diablos Rojos del Toluca es que no sabe defender, ese será el rival para el equipo del Guadalajara, así que interesante el partido para ver si sigue con su buena racha, pues es cortada esa racha de tres victorias consecutivas para Guadalajara, implica una victoria más, pues prácticamente por lo menos amarrar un repechaje ya en el cierre del torneo para irnos a pensar en la Copa del Mundo. Así que ahí está la información deportiva, Ceci. Muchísimas gracias, Osso, esperaremos este fin de semana, y el lunes te escuchamos, ¿qué te parece? El lunes, con mucho gusto, estaremos platicando con ustedes y con Breton también. Así es. Si algo pasa con su Rocky Negri, hasta luego. Cuídate, bye, felicidades.